El protocolo de actuación para quienes imparten justicia con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia ha sido fundamental para la protección de derechos en todos los sectores de la justicia nacional. De acuerdo con Mónica Huicho González, magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ese protocolo ha sido clave para emitir resoluciones reparadoras. La utilizamos para identificar cuatro aspectos clave. El primero, en dónde se encontraba la categoría sospechosa porque advertíamos de su existencia. Enseguida, identificar la asimetría de poder, la intervención del Estado frente, en este momento, un particular. Y nos ayudó a identificar dónde se encontraba específicamente la vulnerabilidad de nuestro caso, En foro en la Suprema Corte de Justicia se analizó un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje respecto del caso de un trabajador en el gobierno de Tamaulipas que fue desaparecido por un grupo armado de su centro de trabajo en 2010. En 2011 dejaron de pagarle los salarios. Su esposa inició el proceso de denuncia y tramitó el juicio de declaración de ausencia. Tras ello, la mujer demandó el pago de los salarios de vengados y los derechos laborales del desaparecido. Nos lleva a identificar unos derechos conexos que se encuentran allí presentes. Surge la necesidad de la protección del derecho a la familia. Surge el derecho conexo de la vida digna. La magistrada destacó que los impartidores de justicia en casos de estas características no pueden ser ajenos a las circunstancias de violencia en el país. De esa manera, dijo, se garantizarán los derechos de las víctimas y se les protegerá de manera más amplia. Canal Judicial, Mario López Peña.